Bueno Irela, cuéntanos un poco cómo está el equipo para mañana ir por ese boleto al premundial. Bueno, no, sabemos que el equipo está muy motivado. El equipo ya sabe que venimos, venimos por esa clasificación y estamos muy motivados. El equipo trabaja fuerte todos los días, estamos trabajando fuerte y este equipo principalmente pone las cosas en las manos de Dios y trabajamos para él. Bueno, la motivación de ayer de haber ganado la victoria, ¿verdad? Ahora también, ¿qué esperan para el partido mañana contra Honduras? ¿Qué esperan que se les muestre el rival? No, sabemos que Honduras no es un rival fácil. No hay que menospreciar al rival. Sabemos que Honduras es un equipo fuerte. Bueno, pensamos que Honduras jugaba el pelotazo, pero ya vimos cómo es el juego de ellas y toca mucho, toca mucho. Y nada más lo que vamos a hacer es hacer lo que la profe nos pone en práctica y a ponerle nada más.